El 9 de enero es una gesta patriótica de relevante importancia para los panameños. Tenemos que decir que este hecho histórico de los días a partir del 9 de enero, 10, 11 de enero, no se da por casualidad. Si bien es cierto, se produce en un incidente, hay un acumulado de los panameños en cuanto a su indignación por la presencia norteamericana en nuestro territorio, una presencia ostentosa, humillante para los ciudadanos panameños, que ni siquiera podíamos circular por estas áreas, en donde existía una ley que no era la nuestra, en donde las prohibiciones para los panameños eran discriminatorias en todo sentido, no solo como ciudadanos panameños, es más, las personas de razas diferentes a la blanca eran particularmente acosados en el área. Su conducta de estos ciudadanos que vivían aquí, militares y no militares, era ofensiva, incluso pisando el área en donde teníamos soberanía. Humillaban a hombres, mujeres, llevaban el vicio, la prostitución a nuestras ciudades, por doquiera que ellos se movían. Pero era humillante también por la subordinación que los gobernantes de todas estas décadas previas impusieron a nuestra población con las políticas norteamericanas en el campo económico, en el campo social, en el campo cultural, que eran afectadas por la presencia física de estas tropas en nuestro país. Y no hablar de las intervenciones que tanto ofendieron a nuestro país antes de 1964. Muchas luchas se dieron, algunas relevantes como la de 1947, y muchos actos de protesta con siembra de banderas se dieron previos a 1964. De manera que este incidente, como lo han descrito algunos, de algunos jóvenes valerosos del Instituto Nacional, quisieron hacer respetar un acuerdo de izar la bandera panameña en el territorio del canal. Nosotros, obviamente, como ciudadanos, como panameños, aspirábamos a mucho más que eso. Este incidente se da con una agresión de parte de civiles y, posteriormente, militares a estos jóvenes. Y la respuesta de los ciudadanos panameños, todos, fue maravillosa. En esa época, era un estudiante universitario a la vez que trabajador. Y en las horas de la tarde, al enterarnos de lo que estaba sucediendo, fuimos miles, no solo de estudiantes, sino de trabajadores, ciudadanos comunes, los que salimos a las calles, recorrimos lo que hoy día conocemos como la Avenida de los Mártires, armados de nuestra indignación, armados de piedras, armados de mucho coraje, de frente a balas poderosas que mataron a decenas de ciudadanos. Algunos murieron en la zona de enfrentamiento con estas tropas norteamericanas que realmente ofendían nuestra protesta, sino que también murieron niños y jóvenes fuera del área del conflicto. Tal era el alcance de estas balas, que recuerdo con mucho dolor la muerte de una niña landecho que muere en su casa, en el apartamento. Una bala atraviesa la puerta y la mata. Estos hechos realmente llenaron de más indignación, no solo aquí en la capital, sino que en Colón la población también se levanta y enfrenta a las tropas norteamericanas. Y así, a nivel nacional, en todas las ciudades, se dieron manifestaciones de rechazo a la agresión, de rechazo a la presencia norteamericana. El grito de Yankee Go Home se estremeció todo el país. Después de las primeras horas, este evento se convierte más que un enfrentamiento de piedras contra balas en un evento político. Salimos a las calles, a las comunidades, a divulgar nuestra concepción de lo que se estaba dando en el país, de cómo era necesario que las tropas norteamericanas y la presencia norteamericana cesara en nuestro país. Las grandes manifestaciones que se dieron a partir de pequeños mítines que formábamos sobre todo en las comunidades más humildes como El Chorrillo, Calidonia, San Miguelito, se convertían posteriormente en grandes manifestaciones que concluyó con el entierro de los mártires posteriormente con una participación masiva de la población. Los eventos políticos se continuaron. Los jóvenes continuamos reuniéndonos tanto en las aulas del Instituto Nacional como en la universidad. Y así se da posteriormente el Congreso de la Juventud Panameña para la Soberanía con la participación de muchos ciudadanos que participaron en la gesta y que participaron posteriormente en el debate sobre el significado de esa gran lucha que se estaba dando en el país. Podemos recordar algunos de esos jóvenes como fue el compañero Floyd Britton, el compañero Federico Britton, los hermanos Turner, la compañera poetisa Diana Morán y así numerosos otros que recuerdo y que la lista es larga. Algunos lamentablemente parecen haber olvidado estas gestas. Sin embargo, nosotros seguiremos recordándolas porque para nosotros no es solo un recuerdo, es la ética del significado de esa gesta. Es la necesidad de interpretar en el día de hoy qué significa el 9 de enero para nuestro país, para nuestra juventud. Significa interpretarlo en cuanto que nosotros tenemos que ser un país para los panameños, un país donde reine la justicia, la igualdad, el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo se enlaza eso? Ningún evento histórico debe ser recordado como una imagen a mencionar en la fecha en que se ocurrió el evento, sino que debe ser dinámica, debe ser actualizada en el contexto donde viven los jóvenes. Hoy, en estos años, nosotros vemos cómo se determinan las políticas económicas, las políticas de seguridad en nuestros países por la misma potencia norteamericana y sus grandes nichos de poder económico como el Banco Mundial, el FMI, que son los que determinan la pobreza, la exclusión, la falta de respeto a los derechos humanos de los panameños. De manera que eso nos plantea la necesidad de continuar la lucha por la liberación de nuestro país hacia un país auténticamente soberano en todos los términos, en lo cultural, en lo social, en lo político y en lo económico. De manera de que las nuevas generaciones puedan vivir en ese Panamá que soñábamos los jóvenes, que en aquel momento protestamos, en aquel momento luchamos y hemos continuado la lucha. No es una casualidad, pues, que posterior a esto se dieron muchas otras luchas, ¿verdad? No es una casualidad que se trate de borrar esa memoria histórica tan importante de lucha, como lo están haciendo la abolición, por ejemplo, en la educación de la historia de Panamá con los Estados Unidos, como tratan de abolirla haciendo diapuente en un día tan importante como este. Y esto no lo ha hecho solo este gobierno. Recordemos que el PRD fue el autor de esta ley que impuso que el 9 de enero no se celebrara sino un día puente, para olvidar, para hacer borrar de la memoria de nuestro pueblo una gesta tan importante como esta, para olvidar a esa gente que luchó, ¿verdad?, y cayó como mártires en la gesta iniciada el 9 de enero. De manera que es una lucha viva, que nosotros no podemos olvidar, y eso es la lucha por la independencia real de nuestro país, de toda dominación externa, un desarrollo nacional, una justicia para el respeto de los pueblos, ¿verdad?, una lucha por la dignidad humana de los panameños. Y ese es, en mi opinión, el gran significado que tiene el 9 de enero. Y es por lo que no podemos olvidarlo, por lo que nos ofende ver cómo gobierno tras gobierno han tratado de convertir esto en un día de asueto, simplemente, sin el real significado, sin la real actualidad de esa lucha de los jóvenes, hombres y mujeres que murieron el 9 de enero. Bueno, en el marco de este año 49, que conmemoramos la gesta del 9 de enero, surge una propuesta de parte de Frenadeso y el Frente Amplio por la Democracia de constituir un comité para la conmemoración del próximo año, que son 50 años de la gesta, el 9 de enero de 2014. Creemos de suma importancia que desde ya nos preparemos para eso, que es más que una conmemoración, una lucha por lograr que se reconozca y se respete la fecha como una fecha nacional de recordación de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. Yo creo que es una gesta que desde ahora significa una lucha por conquistar el respeto a los mártires, por conquistar el respeto a la nacionalidad panameña que se le quiere borrar con días de descanso, días de azueto. De manera que invitamos a la población a sumarse a este esfuerzo por abolir el día puente en esta fecha tan importante. Nosotros estaremos participando con toda esta fuerza y las fuerzas amigas que se sumen a la lucha por reconquistar la celebración de esta gesta con lucha como fue realmente el 9 de enero. Así que este año será un año importante para nosotros en nuestra lucha por la auténtica soberanía de Panamá. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación.